Acusan a empresario por cobrar millones en sobreprecio a PDVSA y lavar la fortuna en Miami. Bienvenidos a una nueva edición de Hechos Internacionales, un recorrido informativo por los sucesos más importantes que ocurren en Venezuela. Facebook, YouTube, Hechos Internacionales, ubícanos y listo. Ahí puedes ver todo nuestro material. Acusan a empresario por cobrar millones en sobreprecio a PDVSA y lavar la fortuna en Miami. Acusan a un empresario por cobrar millones de dólares en sobreprecio a PDVSA y además lavar la fortuna en Miami. ¿Qué tal esto? Vamos a desarrollar la noticia. Esta información la extraemos además del portal El Nuevo Herald. Un empresario venezolano fue acusado por la justicia de los Estados Unidos de corrupción bajo sospecha de que pagó sobornos para obtener contratos inflados de filiales de petróleos de Venezuela, PDVSA, y de luego lavar millones de dólares en ganancias a través de bancos y propiedades del sur de la Florida. ¿Qué les parece esto? O sea, teníamos tiempo que no escuchábamos un escándalo por parte de la organización PDVSA, pero nuevamente se empieza a destapar esta olla. Millones de dólares en sobornos. O sea, ya no solamente el tema con Odebrecht, sino también empresarios independientes. Millones en sobreprecio a PDVSA y lavar esta fortuna en Miami. ¿Pero por qué caer en este tipo de corrupción? Si eres empresario, sudate tu dinero, porque tienes que aprovecharte de esto. Bueno, y no solamente él, también los corruptos que están en Venezuela y que logran meterle mano a PDVSA, ¿no? Las acusaciones presentadas en la Fiscalía Federal del Sur de la Florida fueron emanadas de una investigación realizada por el Departamento de Seguridad Nacional sobre las operaciones de corrupción realizadas a través de las filiales de PDVSA que hacían uso de las instituciones financieras y el mercado de bienes raíces en Miami. O sea, este empresario de paso creyó que lavando el dinero, comprando propiedades, no iban a conseguirle esta transacción. Estados Unidos es muy inteligente. Estados Unidos tiene un control absoluto de las cuentas bancarias de todo el que hace vida allá y en cualquier parte del mundo. Tiene formas, tiene programas que se encargan a detectar este tipo de corrupción, de actos vandálicos. Y con PDVSA, pues más todavía, cuando sabemos que PDVSA es una de las empresas que más atención tiene por parte del gobierno de los Estados Unidos. ¿Por qué? Bueno, porque sencillamente es una empresa que se ha prestado muchísimo el lavado de dinero, como en este caso, por parte del régimen de Nicolás Maduro. Así lo llama el presidente Donald Trump y así lo llama todo el Departamento de Estado de Estados Unidos. Según las investigaciones, es el empresario ítalo-venezolano, Leonardo Santilli. Leonardo Santilli es el empresario ítalo-venezolano, pues acusado de este lavado astronómico de dinero. Procesó al menos, ay Dios, escuchen esta cifra, escuchen esta cifra. Procesó al menos 146 millones de dólares. De ese total, total, sí, de ese total, presuntamente pagar sobornos para obtener contratos inflados de las filiales de PDVSA. O sea, el procesó más de 146 millones de dólares. 146 millones de dólares que lavó, robó, que sacó de la caja del Tesoro de Venezuela. Y así, pues, pagó estos sobornos, infló más los precios, sacó más dinero de todas las filiales de PDVSA. Por productos a ser adquiridos en Estados Unidos, como por ejemplo las propiedades en el sur de la Florida. Las investigaciones o la investigación determinó que Santilli, a través de la compañía registrada en Estados Unidos, cobraba un sobreprecio de hasta el 300% por los productos comprados a firmas norteamericanas legítimas. 300% es tres veces ese valor. Los registros bancarios muestran que la compañía del acusado utilizaba menos de un tercio de los fondos obtenidos de las filiales para realizar las compras. Así lo explica la acusación. Es decir, estos registros bancarios mostraban que sus compañías utilizaban al menos un tercio de todo este dinero, pues, engordado, que recordemos, fue tres veces su valor. Entonces, de esos tres veces su valor, solamente un tercio, algo chiquitiquitico, es lo que utilizaba para cancelar o para pagar los fondos de estas empresas filiales a PDVSA. El resto de los fondos eran transferidos a cuentas bancarias personales. O sea, todo lo que, evidentemente, si es el 300% de sobreprecio, de este precio, él solamente estaba pagando el real o el valor real de estas compras era de la tercera parte de lo que él engordó, de lo que él robó de esa cantidad. Y el resto, según dice la investigación, era transferido a cuentas bancarias personales o corporativas, o de su familia, o a cuentas de fideicomiso, o de compañías de maletín, o a las cuentas de varios individuos venezolanos sin una conexión obvia con los negocios de la compañía del acusado. Aquí es donde yo pregunto, ¿y cuánto le pudo haber dado a cada persona que le prestó su cuenta bancaria? Unos 500 mil dólares. 500 mil dólares sobre esta mega cifra astronómica de ciento cuarenta y tantos millones de dólares. ¿Eso no representa mucho? ¿Qué harías tú con 146 millones de dólares? 146 millones dijimos, ¿cierto? Lo estoy buscando nuevamente acá. O sea, ¿qué sería con tanto dinero? Con mil millones de dólares en pagos. Es demasiado. En una de las operaciones citadas en la acusación, Santilli obtuvo un contrato de 9.3 millones de dólares de la filial de PDVSA. Casi 10 millones de dólares. Petropear, para adquirir, o PDVSA Petropear, para adquirir 10 equipos petroleros conocidos como Hathwa, que el acusado adquirió pagando solo 2.5 millones. De 10 millones solamente utilizó 2.5 para pagarlo. ¿Qué pasó con los otros 7.5 millones? Pa' adentro. Se lo quedó. Él y sus socios. 7.5 millones de dólares. Las compañías del acusado le cobraron a Petropear casi cuatro veces el petróleo básico. Las investigaciones contactaron al fabricante que suministra estas piezas o estos equipos para extracción de petróleo. Y la compañía indicó que ellos habrían suministrado los equipos directamente a Venezuela. Así lo agregó el documento. El acusado tiene dos compañías en Estados Unidos. SGO Group Corp, o repito el nombre, SGO Group Corp y A&M Support Group Inc. La primera tiene como dirección una oficina virtual ubicada en Winston y la segunda una vivienda en el sur de la Florida. A través de estas dos empresas, pues, él hizo el desfalco que hizo con el dinero de PDVSA. En Venezuela, el acusado controla las compañías constructoras COSACO CO, o compañía o corporación, y PLD Inversiones SEA. Repetimos, según lo que da el informe de los Estados Unidos, las compañías que él controla en Venezuela son constructora COSACO CO y PLD Inversiones SEA. Los investigadores además dijeron que las distintas operaciones de corrupción con las filiales de PDVSA, por lo general, muestran el mismo patrón. O sea, no ha sido el único desfalco que ha ocurrido por diferentes contratistas con PDVSA. Pero, con todos, o con la mayoría, muestran este mismo patrón de operaciones. El sobreprecio del 300%, el pago de un tercio sobre la cantidad global, y cuando le hacen el seguimiento a estas cuentas, pues, el dinero se va diluyendo en cuentas de amigos, en cuentas corporativas, en cuentas propias, en cuentas personales. Comienzan con la autorización proveniente de funcionarios corruptos para la adquisición de contratos inflados, con precios que en ocasiones representan un sobreprecio de cuatro o cinco veces el valor del bien a ser adquirido, seguido por el pago de sobornos a funcionarios corruptos de PDVSA. El empresario, además, normalmente tiene contratos dentro de la alta gerencia de PDVSA o con altos funcionarios del régimen o de las Fuerzas Armadas, con quienes también comparte las ganancias de las operaciones. Los sobornos a funcionarios corruptos son realizados a través de las compañías de maletín o testaferros en un intento por esconder la naturaleza de las operaciones. Así es como es el modus operandi. Así funciona. Estados Unidos, pues, está haciendo estas investigaciones. Vamos a ver en qué termina. Mientras tanto, nosotros seguimos poniéndole el ojo a esta información. Somos Hechos Internacionales, un recorrido informativo por los sucesos más importantes que ocurren en Venezuela. Facebook y YouTube, Hechos Internacionales. Gracias.